Hey chicos, mi nombre es Kenky, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión no es un video de noticias, no es un video de opinión. Decidí hacer un video, una especie de vlog, en el que quiero mostrarles algo que descubrí mientras encontraba mis posesiones de cuando era niño, las tengo en un cajón, estaba limpiando un par de cosas y encontré... ¡Oh por Dios! La primera fiebre de Pokémon. Y es que bueno, los más jóvenes no recordarán o no sabrán siquiera, pero cuando el anime salió de Pokémon fue una fiebre, fue una fiebre, a todo el mundo le encantaba el anime, todo el mundo se quedó loco por el anime y no solo eso, sino que el marketing fue increíble. Entre esas cosas hubo los tazos, y es que los tazos eran lo más cercano que teníamos a poder capturar Pokémon y usarlo. Era el Pokémon GO de hace década y media. Pero lo cierto es que los tazos eran lo más cercano que tenían, porque aquí en cada tazo, en la parte de atrás venía... se veía una Pokébola y acá venía un Pokémon. Pokémon eran obviamente los 150 de la primera generación, los cuales podías... tenías que coleccionarlos. Entonces quiero mostrarles mi colección de Pokémon. Entonces bueno, tenemos aquí mis tazos, con mi colección de tazos. Obviamente estos no son todos, estos son los que por alguna razón, algún milagro sobrevivieron. Eran 150, luego salieron más tazos con más generaciones, yo creo que llegué a tener como 100, pero no tuve más de eso. Y de los pocos que tuve, la verdad, quedaron solo estos. Entonces bueno, ahora he ordenado a todos mis tazos por tipo de Pokémon. Por ejemplo, este es tipo agua, este Lapras. Y lo bueno es que inclusive atrás te muestra a quién puede vencer. Ahí tienes tipo tierra, tipo piedra y tipo fuego. Entonces bueno, los tipos que tengo aquí son agua, normal, fuego, estos son veneno, estos son psíquico. Tenemos por acá lucha, luchador, tierra, este es piedra, este es hierba, aquí hay un fantasma. No solo eso, sino que los tazos también venían con el número del Pokémon que era. Entonces por ejemplo, este clóister es del número 91. Con esto podías saber qué número eran los que te faltaban. Inclusive podías saber cuál Pokémon era la evolución de cuál. Este Monkey, que es el número 56. Y luego tenemos a Prime Ape, que es 57. Este es uno de mis favoritos. No sé por qué, me imagino que porque de niño era bien gordo. Fantasmas, tenemos a Hunter, Hunter. Uno de mis favoritos sin duda alguna son los psíquicos y es Cadabra y Alakazam. Entonces por ejemplo, aquí tenemos a un Golem. Tenemos aquí a un Kabutops, el cual se le ve bastante, bastante borrado, casi no se le ve. Increíblemente, también tengo Pokémon bastante raros de conseguir. Tengo a Moltres, tengo a Zapdos. Articuno, los tres eran de los más difíciles de conseguir. Eso no es lo único de los Tazos. Los Tazos eran coleccionables. Y también los podías apostar. Ponías los Tazos boca abajo con la Pokébola para arriba. Y tenías que tratar de darle la vuelta. Se dio la vuelta. Entonces, cuando dabas la vuelta, ganabas ese Pokémon. Dicho sea de paso, aquí tengo mi Pikachu. Miren mi Pikachu. Tengo Pikachu. Tengo por supuesto a Charmander. Tengo a Bulbasaur. Y no tengo increíblemente un Squirtle. Estoy seguro que sí tenía yo. Seguramente se me perdió. Ahora, yo sé que ustedes dirán, bueno, ¿y cómo conseguías los Tazos? Relativamente simple. Comprabas cachitos, doritos, algún snack. Y en ese snack venía un Tazo. Un Tazo por cada snack. Entonces, para tener bastantes Tazos, tenías que comprar bastantes Snacks. Imagínense cuántos Snacks compré para tener todo eso. Cuántos cachitos. Y de hecho, esta es una anécdota. Pero a mí me dio alergia a los cachitos por estas huevadas. Un día, se me enronchó toda la piel. Tuvieron que inyectarme porque me rascaba, me picaba todo el cuerpo. Era una locura. Pero bueno, en todo caso, quería compartirles este pequeño vlog. Sobre la primera fiebre de Pokémon a nivel mundial. Los Tazos. En todo caso, háganme saber ustedes en los comentarios. Si es que ya tienen su edad. Si es que recuerdan algo de los Tazos. O han escuchado hablar algo de eso. Tienen su propia colección. Pero antes de que se vayan, no se olviden de dar un gran pulgar arriba. Suscribirse para ver más videos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!